¡Hola que tal amigos! Bienvenidos de Capítulo Más de Captain Suaza Dream Team Veámonos rápidamente con las noticias porque tenemos un par de cosas nuevas Cosas que ni siquiera avisaron, entonces también vamos a verles rápido Tenemos, tenemos el Dream Fest que fue anunciado Fue anunciado el jueves en la madrugada Ya estuvimos hablando de él un poquito Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de él a fondo Está la competición de clubes muy bien Recuerden, tiene que estar en un club bueno Empieza el 5 de marzo Para preparar el equipo es a partir del 26, o sea a partir de hoy De hecho, déjenme ver algo Me parece que tenemos espacio nosotros en nuestra federación La vez pasada quedamos en el top 200, me parece, top 300 Quedamos en un buen top la verdad, y llegamos a estar hasta dentro del top 100 Entonces este... y eso queremos jugamos con 18 personas más o menos 19, 20, a lo mucho Entonces ahorita estamos reclutando miembros, nos faltan dos Por ahí tengo guardado un espacio Entonces, pero si quieren este... Mandar la... la este... invitación Bueno, mandar la solicitud Me avisan por favor En el Discord, eh... me mandan un mensaje personal Y yo con todo gusto, carambas Déjenme ver aquí, de hecho Déjenme ver hace cuánto que no juegan Porque por ahí hay algunos que no han jugado Entonces vamos a hacer espacio de una vez Lunch vamos a sacarlo, obviamente Jeje Por ejemplo, yo hace 20 días que no juega Lo siento yo Muy buen... muy, muy buenas donaciones Y muy buena experiencia, pero... Ah... 20 días ya es demasiado, carambas 20 días es demasiado Hace 20 días que no juega, entonces... Lo siento Tenemos espacio, ya tenemos para 3 jugadores nuevos Una vez más, Lunch Hace 19 días, Juanma 19 días Es una llamada de atención para ellos, carambas Les voy a guardar el lugar Si es que me mandan un mensaje en estos precisos momentos Entonces... Hace 9 días, Fede Frost Lo siento, Fede Frost Más de 5 días ya es... Es imperdonable, carambas Un día, bueno, un día Bien, no pasa nada Vamos a ver... Del Sinrawe, un día también Hace 8 días, danlo Tengo que hablar con ese muchacho, Tanimoto Pero no hay mucho que hacer últimamente Entonces no los culpo No los culpo, entonces... Ahí está, tenemos espacio, señores Tenemos espacio Si quieren mandar la solicitud Avísenme, por favor, al Discord Primero Si me la mandan Yo no voy a saber quiénes son Tengo que agregarlos al Discord Y ahí el detalle Muy bien Tenemos el Dreamfest Entonces ahorita lo vamos a ver hasta el final del video Sí, se pueden ver sus estadísticas y todo Ya lo vi No está tan mal No está tan mal Lo podemos comparar con alguien muy particular también Entonces ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver Está la Dream Cup La verdad, les soy honesto No recordaba... No recordaba esta copa, la verdad Ahorita la vamos a ver Un poquito más de cerca Para que vean qué onda No se preocupen Recuerden, son varias rondas Entonces tengan en cuenta eso Está el Challenge Road, señores Está el Challenge Road, vayan a jugarlo Son 30 Dreamballs gratis Y además un ticket SSR Entonces tengan en cuenta eso también Eso es todo por el día de hoy A menos de que nos falte la campaña de las muñecas Entonces tenemos este escenario Donde nos dan la intercepción de Jun Mizugi El pase de Matsuyama Y una pared de Kojiro Hyuga La verdad, completamente No tan inservibles, pero... De hecho no, de hecho sí son servibles Porque son las técnicas De ellos No son técnicas genéricas Porque me acabo de dar... Si es... Illegal Pass, Noble Interception Interception La verdad son buenas, eh No son malas No son malas Son buenas Entonces tengan en cuenta eso Vayan por ellas Login Bonus El Login Bonus no nos trae Absolutamente ninguna Dreamball Desafortunadamente Entonces... Ah, qué malo Qué malo, carambas Pero bueno Ni una sola Dreamball Pero muchos balones negros Eso nos va a ayudar Para la competición de clubes Recuerden eso Eh... Condiciones para entrar a Samu Blues Es este... Tener el equipo NS99 Así de fácil Eh... Están las misiones diarias Eh... Recuerden que se activan Hasta el reinicio del día O sea, para mí me tocaría A las 6 de la tarde Hora de México Para ustedes les tocaría A las 9 de la noche Para en Europa Les tocaría a otra hora Entonces... Chequen ahí, ¿no? El día de las muñecas Eh... Esto vamos a la tienda Video también vamos a verlo Todo esto es de la tienda Que era más Muy bien Entonces vamos rápidamente Con las misiones Porque hay otras misiones También de la Dream Cup No sé cómo se les ocurrió La verdad Poner estas misiones Y ahorita jugué un partido De hecho, nada más jugué un partido Entonces, ¿cómo se les ocurrió Poner estas misiones A las... A la 1 de la mañana Y se acaban en 41 minutos Que es hasta las 9 de la mañana No entiendo Que nada más no voy a jugar 5 partidos Cuando me levante La verdad No sé por qué hicieron eso Pero bueno Eh... Para los que no tienen este... Eh... El tiempo para jugar Esto es una tontería La verdad Pero bueno Está rara esta misión Pero bueno Eh... Hagan estas misiones También son de la Dream Cup Entonces, muy bien No hay misiones de evento Por ahora Entonces, recuerden Que es hasta el reinicio ¿Me parece que es hasta el reinicio? No, no, no Son de estas de acá Son de las misiones diarias Son de las misiones diarias De acá Tengan en cuenta eso No son de evento Las de evento todavía no terminan Terminan en 5 días ¿De acuerdo? Entonces son de este lado Luego ¿Qué más tenemos? La tienda Vamos a la tienda ¿Qué hay de nuevo en la tienda? Hay un paquete por ahí Que no está tan mal Eh... Este de acá 15 Dream Balls Baloncitos de SR Y no está tan mal Pero pues Tienen que bajar el precio La verdad También este de acá 5 Dream Balls Por... Eh... Por 5 dólares No está tan mal Tampoco Ya un dólar La Dream Ball Que... Realmente le subieron el precio Y ahora está A dólar 25 Entonces... Ah... 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 Eh... Insisto señores Eh... K-Lab está con la... Con la... Campaña Por así decirlo De que vayan al Discord Vayan a la pestaña de Feedback En YouTube Channel Y ponen a su YouTuber Al cual quieren que sea entrevistado Que era más Vayan ahí Y pongan a un YouTuber Que quieran que entrevisten ellos Yo recomendaría Que sea uno latinoamericano Especialmente por el tema De tocar estas Esto de aquí Caramas Eh... El precio Digo O sea Nosotros no tenemos la economía Insisto Entonces Alguien tiene que hablar sobre esto ¿No? Entonces este Insisto No digo que sea yo Que me elijan a mi Pero si lo hacen Yo feliz de la vida Y este Elijan un latinoamericano Por favor Porque están con muchos árabes Y con muchos franceses Entonces elijan un latinoamericano Que hable español Y que sea latinoamericano Porque Digo En España les va bastante bien Me parece Entonces Ahí el detalle Si tomen muy en serio esto Porque la verdad Es la forma en la que Nos van a estar escuchando Nosotros En la comunidad latinoamericana Entonces Tengan en cuenta eso Por favor El Daily Gift También hay este Nuevos Este paquetes Este de acá Dreambols diarias Pero recuerden que Estas no son de pago Salen más baratas Pero no son de pago La competición de clubes Obviamente Tiene su propia pestaña Para comprar cositas Entonces pueden comprar Todo esto Caramba Cuando salga la competición De clubes A lo mejor daremos Por ahí unos tips O algo por el estilo Para que Los ataquen más Porque A mi nunca me atacaron No gané medallas Pero bueno Ahí hay el detalle Recomiendo aquí Que ya hayan comprado Todo caramba A mi me faltó Izagua Y un baloncito Pero ni modo Creo que tenía más tiempo El resto Ya es lo mismo Compren las Las técnicas Porque se ve en un día Se va dentro De dos días Más bien Queda Me parece que es Hoy sábado y domingo Y Se acabó Si necesitan las técnicas Compren las caramba Último día Medallas regulares Genial Tickets de escape Los voy a comprar Y este Lo mismo de siempre Necesitan actualizar esto Caramba Uh Hedgehog tackle Hmm Creo que me sirve Eh Medallas en línea También se actualizan Dentro de un día Junto con las de clubes Y las medallas de liga Hasta dentro de treinta Y dos días Muy bien Eso es todo Por parte de esto de acá Insisto Insisto Vayan al discord De que labio Vayan a poner A alguien Que quieran Que entrevisten Chihuahuas Insisto No tengo que ser yo Pero que sea uno Latinoamericano Por favor Por favor Eh Challenge Road Tenemos el Challenge Road Eh Para los que no lo conocen Ahí está La lista de reproducción De Challenge Road Eh Free to play Completamente con jugadores De cofre Todos son jugadores De cofre Entonces este Vayan a hacer Lo que harán más Bueno Es el tutorial ¿No? Es el tutorial Todos son de cofre Free to play Entonces ustedes traigan A sus mejores jugadores Y listo Y si ya lo terminaron Y no saben como escaparlo Eh Nada más le ponen skip Le ponen hasta el treinta Se van a gastar su estamina Nada más les voy a decir Hasta cuando se va a poder escapar Le dan ok Y listo Caramba Van a obtener Todas las recompensas Hasta ese punto Caramba A mi me toca hasta el Hasta el camino once Entonces necesito más estamina Caramba Necesito más estamina Venga Por ahora Así estoy bien Y ahí se va a ir Mi estamina yo creo Perfecto ¿Qué más tenemos? Tenemos la Dream Cup Tenemos la Dream Cup Este Insisto No me acordaba De este Esta forma de juego Jugué solo un partido Hay que jugar Hasta calificar Entonces tengan en cuenta eso Mmm Hay recompensas Hay diez Este Divisiones Están la división Schneider La división Diez La división Misugi Entonces tengan en cuenta Eso Tienen que meter Mínimo 30 goles Para obtener Todas las recompensas De goles De partidos Tienen que ganar 50 partidos Y este Dependido del título En el que estén Van a estar ganando Dream Balls O este Baloncitos Y demás Caramba Entonces Pónganse a jugar No tienen nada que hacer Este Ahora si En Captain Suasa No hay No hay farmeo Pero Tenemos esta Este de aquí Caramba Ay Que mense Ya lo había puesto Aquí Quería ver Las de las Divisiones Caramba Creo que era Acá de hecho Bueno Estas son Todas las Posiciones Que hay Yo ahorita Me encuentro En la división Nueve Genial Si le damos Click De este lado Podemos ver Que está Hyuga Hasta abajo Ishizaki Pierre Tsubasa Schneider Diaz Genso Misugi Misaki Santana No está No está Tsubasa Ah si Este Esto no me gusta A mi Esto no me gusta A mi Porque la verdad Puede ser que no juegues Nada Y estés en primer lugar Y No tiene sentido Pero también te dan Recompensas de este lado Entonces Si tienen suerte De quedar en primer lugar Sin hacer nada Pues aprovechen Creemos Muy bien Muy bien Muy bien Que más tenemos Que más tenemos Las condiciones Solamente es S10 Y sin efectos de club Y Ranking individual También me parece Que hay recompensas Siempre me salto Las recompensas Siempre me las salto Que eran más Perfecto Ranking rewards Vean nada más Muy buenas recompensas La verdad Muy muy buenas recompensas Deberían de estar Llegando ustedes Como por ahí Del Entre mil uno Y dos mil Ya si le echan más ganas Pues obviamente más arriba Pero de mínimo Jugué un partido Y vean donde estoy Caramas Tengo 100 puntos Tengo 100 puntos Y me dan 5 dreambols Y 45 mil monedas La verdad Bastante Bastante Perfecto Me parece que eso sería Todo por parte De las noticias Siento que no me falta Nada Competiciones de club Vayan a armar el equipo Vayan a buscar Federación Una buena al menos Y me parece que eso sería Todo Perfecto Entonces vámonos Con Ryo Maíno Que nada más Vámonos con Ryo Maíno Porque nos vamos Al database Tenemos que ir al database Tengan en cuenta esto Si quieren ver a los jugadores Y los quieren analizar Ustedes mismos Porque a lo mejor No les di tiempo Yo aquí a ver Pues este Ustedes van a poder ver Lo que harán más Le damos en la gráfica A cualquier Ryo Maíno O a cualquier jugador De hecho Denle click a cualquier jugador Yo me voy aquí Con Ryo Maíno Nomás porque Es de Uruguay El muchacho Blablabla Pero no es necesario Le damos para Ver que onda Con estos muchachos Bajamos aquí Le damos a Uruguay Y aquí tenemos Al nuevo Dreamfest Le mantenemos el click Le tenemos que mantener El click Para poder ver Sus estadísticas Porque si no Nada más lo van a estar Comparando De acuerdo Muy bien Aquí lo tenemos 25.000 de ataque 20.700 de defensa Y físico 23.000 Muy muy lindo La verdad 8.400 de tiro 8.600 de drible Está bastante bien Recuerden que tiene Este muchacho El full body stand Del 20% me parece Si 20% Y además Trae el penalty area master Más 10% Tengan en cuenta eso Entonces dentro del área Va a tener Échenle 840 puntos más 850 puntos más Aquí al tiro Nos vamos hasta 9.300 9.300 Más o menos 9.400 puntos Más o menos Y la potencia Se va hasta arriba De 10.000 Caramba Si 10.400 puntos Más o menos Bastante Bastante bien Talgo con el full body stand Entonces Está bastante Bastante intenso Este muchacho Vamos a ver Vamos a compararlo Con un jugador Muy parecido La verdad Vamos 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 Primero entonces Con Este Con el otro jugador Porque aquí no lo puedo comparar Todavía Vamos a salirnos de aquí Debido de haber hecho esto Desde el principio Caramba Un jugador que se parece bastante Con este muchacho ¿Dónde estás? Carlitos Santana Él también tiene Full Body Stand Vamos a ver sus estadísticas y vamos a ver ¿Qué tal queda, carambas? ¿Qué tal queda el muchacho? Vea, 9100 y 7700 Me parece que es mejor este Hino Me parece que es mejor Hino Hino, Hino Vamos a poner la comparación La primera vez que la voy a utilizar Bien esta comparación, carambas Porque luego no funciona muy bien Vamos a ver Ponemos la comparación Y vean nada más En el tiro está más o menos parecido Están muy, muy, muy parecidos La verdad, me parece que Ryo Mahino Le gana a Santana por poquito Ah, momento, momento que soy lento Santana tiene 25% o 20% 20% también No, sí, definitivamente Definitivamente estoy muy idiota Definitivamente este Este Ryo Mahino es mejor Y si creían que Santana era bueno Pues me parece que no tienen pretexto Para decir que Ryo Mahino no es bueno Es bueno en balones altos Entonces también Este de acá se va a beneficiar de él bastante Cosa que este Santana no se beneficia Porque no tiene una volea buena Que era más Pues tengan en cuenta eso Tiene 3 o más azules Bastante bien 2% Y 3 o más azules de clubes 1% Penaltiaria master Cancela el bloqueo Por lo tanto Pueden mandarle Pases aéreos Y por más de que se tope con alguien Que le quiera bloquear algo No van a poder Y también es También a killer contra defensas Entonces va a ser medio molesto Enfrentarse contra este muchacho A la defensa ¿De acuerdo? A la defensa Tengan en cuenta eso Porque A la defensa También pueden robar balones Caramba Con este muchacho ¿Por qué diablos No me deja con Uruguay? ¿Por qué? ¿Por qué no se queda esto aquí así? Entonces vamos a ver de nuevo La comparación En tiro obviamente Le gana Santana Pero Santana No se guste ese 10% Dentro del área Como lo hace Río Maíno La potencia es mayor También Entonces también va a estar Beneficiado por eso Me parece que Río Maíno Es mucho mucho mejor Caramba También pueden ponerle Una intercepción por ahí Digo Hace el mismo trabajo Que Santana Y también en la barrida Caramba Entonces Bastante bastante bueno Este Río Maíno Muy bueno Muy muy bueno Muy muy bueno Búsquenlo Está bastante bien Y pues me parece Que eso sería todo Por parte del día de hoy Me parece que ahora sí Completamos todo Me parece Perfecto Muy bien Espero que les haya gustado El video Dejen su like Comentarios E insisto Insisto Suscríbanse Si no lo han hecho Les dale gratis Pero no insisto en eso Insisto Vayan al Discord Oficial De Captain Suasa Dream Team A la pestaña de Feedback YouTube Channel Necesitamos a un representante De Latinoamérica Que vaya Y que lo entrevisten Y que toque temas importantes ¿No? Especialmente que nos afectan A nosotros como comunidad En Latinoamérica Porque estamos muy olvidados La verdad Estamos muy muy olvidados Entonces Este Eso es todo ¿No? Vayan a dejarlo ahí A quien recomiendan Y pues eso sería todo Espero que les haya gustado el video Y pues hasta luego Échenle ganas